Muy bien. La señal indica que ya estamos con ustedes. Muy buenos días. Es un momento muy especial para nosotros. Después del estreno la semana pasada aquí en las plataformas de Aldea Global Televisión de IAM, International Association of Alternative and Ancient Medicine, y también la plataforma de Live by Claudia, que es nuestra invitada, nuestra talento especial, certificada en registros akáshicos, distintas prácticas que realiza hace años en el sur de la Florida, y que bueno, nos honra nuevamente. Claudia, bienvenida. Tuvimos un programa de reestreno, podemos decir, la semana pasada espectacular. Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, Kike, gracias. Gracias otra vez por invitarme. Sí, la verdad, la semana pasada fue un programa muy lindo, y habíamos discutido cómo íbamos a hacer la sesión, y decidimos que, bueno, me encanta abrir los registros del grupo, porque los mensajes que van a salir son los que necesita tu audiencia escuchar en ese momento. Entonces, es algo que me encanta hacer, me encanta abrir los registros en el grupo, y los invito que si tienen alguna pregunta, una vez que abrimos los registros, bueno, bienvenidas las preguntas, me encantan. Y me encanta que escuchen, me encantan los mensajes que me mandan después de la conexión, de cómo se sintieron, porque los registros son para eso, para sanar, para estar en esa energía que es tan pura. Así es, hemos estado, por un lado, recordando cosas que ya nos habías enseñado, pero también sentimos como una nueva energía en esta edición, en esta temporada que acabas de iniciar. sentimos que hay cosas que son para todos, que son importantes para todos como unidad, como esta especie que somos. La humanidad está necesitando mucho comunicación con las altas esferas, o podemos llamar otras dimensiones. Y para ello, pues, hay una técnica que es milenaria, desde que existe el hombre, que es la que tú practicas, que son los registros akashicos, el libro de vida, o el akash, ¿no? Donde está toda la información contenida del universo. Ya nos explicabas la semana pasada. Quizás la gente dice, pero ¿cómo puede funcionar algo así, no? ¿Cómo puede ser que exista un registro, una grabación de todo lo que sucede en el universo? ¿Qué, en tus estudios y lo que has aprendido, cómo es un poco esa dinámica? ¿Qué sientes tú que podemos decirle a la gente de cómo se puede guardar tanta información? Y lo han ejemplificado como librerías y librerías infinitas, ¿no? ¿Es cierto eso de que queda casi que como en un libro todo lo que va pasando en el universo? Bueno, mira, Quique, es bueno explicar que así como el plano cuántico, ¿no? Que no lo vemos, pero existe, ¿no? Existe aquí, está todo, todo, todo aquí. Lo mismo es akasha. Akasha es una frecuencia, ¿no? Un plano energético. Entonces, cuando hablamos de esas grandes librerías, ¿no? Cuando hablamos de esos registros, de esos libros, es una manera más, no sé si estoy usando la palabra correcta en español, pero linear de ver las cosas. Los humanos necesitamos visualizar. Y de pronto nuestros maestros, nuestros guías se presentan y nos traen esa visualización para nosotros, que nosotros nos sintamos mejor, que tener una confirmación que estamos dentro. Pero los registros akashicos se han nombrado en todas las religiones. El libro de vida se ha nombrado en todos los libros sagrados, sino que en cada religión estos libros tienen diferentes nombres. Entonces, esto es algo que ya sabemos que está escrito, ¿no? Todo, toda emoción, toda palabra. Y si nos ponemos a pensar, Kike, todas nuestras experiencias, cuando tenemos una experiencia de vida, pequeña, grande, estamos viéndola cada uno de nosotros de una manera, de una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque a los que tienen hijos, yo tengo cuatro hijas, ¿no? Los mismos padres, pero todas, tú les preguntas, y todas han visto algo diferente en un día. Depende cómo se sientan, depende cuánta experiencia están teniendo ese día. Entonces, cada uno de nosotros tiene una perspectiva y cuando tenemos una experiencia, esa emoción de esa experiencia es la que queda grabada en este plano energético. Entonces, con los registros akashicos podemos hacer algo muy hermoso que podemos doblar el tiempo, ¿ok? No podemos cambiar lo que pasó. O sea, la experiencia, si mi papá me castigó cuando yo tenía cinco años, y como decimos en Colombia, me pegó una pela, ¿no? Y me sentí que no me quería, me sentí que no me quería tanto como quería mi hermanita menor. Yo estaba triste ese día, no me dejaron hablar, no me dejaron comunicar lo que me estaba pasando. Yo voy a vivir de pronto el resto de mi vida desde ese punto de vista, porque lo que queda registrado es esa emoción de ese momento. Entonces, pasan 30 años y yo no entiendo por qué tengo un resentimiento con mi hermana pequeña. No entiendo por qué tengo un resentimiento con mi papá, ¿ok? Entonces, cuando entro a mis registros akashicos, a mi historia de vida, voy a ver ese momento. Y voy a entender cuál era mi perspectiva en ese momento, que de pronto mi papá llegó del trabajo y estaba estresado por dinero. De pronto me hizo una pregunta y yo no le quise contestar porque me daba pena, porque no sabía cómo hablarle a mi papá o no me sentía bien. Voy a poder ver todas estas emociones que rodeaban en este momento y voy a poder darle a mi ser, a mi niña interior, otro recurso. De pronto un recurso de hablar con su papá, de pronto el recurso de poderse expresar lo que no pudo expresar verbalmente. ¿Qué pasa en ese momento? Estoy cambiando lo que pasó en esa experiencia. Entonces, ya mi cuerpo, mi ser, mi parte humana no tiene que seguir cargando eso porque cambió mi perspectiva. Mucho de lo que nosotros intentamos sanar, alguien muy, muy sabiamente me decía, hazlo por tus hijos. Casi que la oportunidad de enmendar y de sanar las situaciones que han venido sucediendo generación tras generación y que pueda parar en uno. Casi que sea uno como un muro de contención. Hasta aquí llega este drama, hasta aquí va a llegar esto por el bien de mis hijos, de los que vienen. ¿Y qué tan real es esto? ¿Nos puedes decir qué dicen los registros akashicos al respecto? ¿Una persona puede de alguna manera contener algo que ya es una tendencia en una familia, en un linaje? ¿Eso es posible? Claro que sí, claro que sí. Y porque si no aprendemos lo que vinimos a aprender como familia, ¿no? Porque vinimos, volvimos a reencarnar en este grupo familiar por nueve vidas. Si no aprendemos, tenemos que volver a ser. Tenemos que volver a repetirlo. Y a veces nos ponemos lecciones más duras en cada vida porque no lo hemos aprendido. Y se nos olvida. Pero algo que me habían dicho mis maestros, ¿no? Tú sabes, Kike, tengo cuatro hijas con las cuales yo empecé en este mundo espiritual por querer sanar a una de mis hijas, por querer sanar su sufrimiento. Pero algo que he aprendido, Kike, es que tú puedes parar lo que viene ancestral, ¿no? Tú puedes decir hasta aquí, pero eso ya lo escogimos hacer antes de venir acá. Muchos de nosotros decimos, ha habido abuso en mi vida, en mi familia. Ha habido abuso sexual, vamos a decir. Entonces, antes de yo venir y reencarnar, yo digo, lo voy a parar. ¿Y cómo lo paro? No teniendo hijos. Entonces, antes de venir, nosotros ya empezamos a resolver eso que está ancestral. Pero lo más importante es que nosotros somos responsables por nuestro 50%. Porque tú no sabes el aprendizaje que trajeron tus hijos. Entonces, tus hijos te escogieron a ti o me escogieron a mí como madre, como padre, porque ellos tenían que aprender algo. Entonces, no podemos cambiarles las lecciones a nuestros hijos. Podemos darles el terreno de otra manera. Podemos limpiar un poquito ese teatro, ¿no? Ese, ¿cómo se dice? Lo que le dan a uno cuando va a hacer una obra de teatro. El guión. El guión, ¿no? Y les damos la oportunidad de hacerlo diferente, pero ellos traen sus propios aprendizajes. Entonces, algo que yo aprendí hace muchos años por medio de los registros y se me sigue confirmando, es que tenemos que ser responsables por nuestro 50% en esa relación. Tenemos que ser responsables por nuestro ser. Tenemos que tomar, hacer una cita con nosotros mismos todos los días y entender cómo estamos actuando como padres, como hijos, como hermanos, como amigos. ¿Qué es lo que vinimos a aprender en esta vida? Pero como padres estamos preocupados por nuestros hijos y queremos arreglarles y queremos hacer esto. Sí lo podemos hacer y sí podemos parar ciertas cosas. Podemos ayudar a que esa energía, que es el libro de vida, cambie porque les estamos dando otra oportunidad. Pero si no nos hacemos responsables por nuestro ser, nuestra alma, nuestro libro de vida, ¿cómo podemos arreglarle el libro de vida a los demás? Increíble porque cuántas veces nos quedamos, a veces tenemos unos roces, tenemos fricción con los seres que más amamos y nos quedamos tratando de interpretar de dónde vino eso. O sea, ¿de dónde vino eso que, por sorpresa, vino a interferir con esta armonía que había? O sea, a veces siento yo que son energías que se meten, ¿no? Pero ¿qué tanto es la historia personal de cada quien, no? ¿Qué tanto es lo que tiene que resolver cada quien? Entonces, de alguna manera estás diciendo que hay hasta cierto punto uno tiene control y luego después de eso ya no es de uno. Algo así más o menos lo que me estás diciendo. Exacto. O sea, cada persona que está a nuestro alrededor, nosotros hicimos un acuerdo con ellos y ellos vinieron a enseñarnos algo. Entonces, si yo no, esa experiencia que estoy teniendo con mi hija, de la manera como yo me siento, esa es mi enseñanza, mi aprendizaje, no el de ella. Y el minuto que yo aprendo, que es lo que mi hija me vino a enseñar a mí, ya eso deja de afectarme. Ahora, ella tiene el libre alberdrío de escoger su propio aprendizaje porque hicimos un acuerdo, ¿verdad? Es como dar de cuenta que nosotros nos ponemos de acuerdo a reunirnos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, quedamos, Quique, el jueves a las 10 de la mañana nos conectamos, ¿ok? Tú estás listo a las 10, yo no. Este es mi libre alberdrío. Tú me puedes llamar, me puedes avisar, Claudia, te estoy esperando. Tú ya arreglaste todo para esta grabación, ¿no? Para este programa. Me diste la oportunidad. Si yo no vengo, es mi libre alberdrío. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, no, es que Quique, la verdad me mandó muy tarde o me habló mucho o lo que sea. Voy a buscar otra persona. Entonces, busco otra persona que me va a hacer otra grabación, otro programa, y resulta que ahora me encuentro con lo mismo. Yo no llego. Y así sigo buscando. Entonces, he tenido la oportunidad de aprender. Pero como no aprendí, yo te dije, Quique, tú vas a venir a enseñarme a ser puntual, a quererme a mí misma, de venir a entrar a este programa, a salir adelante. Y tú lo hiciste. Tú hiciste tu trabajo. Pero como yo no he aprendido lo que yo necesito, a hacerme yo importante porque esto, aquí me van a ver miles de personas, aquí voy a poder usar mi voz para cambiar, para sanar, que es lo que yo más quiero. Pero si yo no me presento, entonces es porque tengo que, ¿qué pasa? De pronto tengo un miedo. Ese miedo es el que no me deja entrar a este programa. Pero algo en mí, dice Claudia, tienes que seguir buscando, tienes que seguir buscando. Y busco otra persona, pero el miedo está ahí. El miedo sigue ahí. Y hasta que yo no limpie ese miedo de que me vean, el miedo a fallar, el medio a no ser perfecta, se me van a seguir presentando las oportunidades y las voy a ir dejando atrás. Pero como se me hace muy duro ver que soy yo, le voy a echar la culpa a Quique, le voy a echar la culpa a fulanito, le voy a echar, voy a hacer todas las excusas de mi vida. Entonces ahí, cuando entro a los registros y pregunto el por qué no me ven, por qué no me ha ido mejor, me van a decir, bueno, mira, cuando se te presentaron estas oportunidades, tú no entraste. Ah, bueno, ¿cuál es la razón que no entro? Bueno, hay un miedo. Entonces ahí yo ya digo, ok, no era Quique, era yo. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? Y ahora me muestran que ese miedo viene de mi papá, de una creencia familiar. O viene porque mi papá me dijo que yo tenía que ser perfecta y yo nunca me sentí perfecta. Entonces, hasta que no tengo algo que sea perfecto, no voy a hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Nunca va a estar perfecto. Porque la única manera de yo encontrar esa perfección es de estar bien conmigo misma y saber que yo soy perfecta y que estoy aprendiendo. Que hay alguien que le va a servir. Entonces, así más o menos funciona con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestro trabajo. Amigos, estamos disfrutando en este momento en vivo con Claudia Rothman, que nos acompaña nuevamente en la Señal de Aldea Global. También por IAM, por su página Live by Claudia. Asegúrense, por favor, de seguir a Claudia, que permanentemente está produciendo cursos para precisamente certificar a las personas en registros akáshicos. Así que próximamente viene uno en abril. Ahí, asegúrense, como les digo, Live by Claudia. Ahí hemos colocado la descripción. Interesantísimo. Creo que todos necesitamos tomar ese curso. Tiene tres niveles. Es increíble lo que se puede aprender. Entonces, estamos muchos hasta ahora conectados. Gran sintonía. Cualquier pregunta, vamos a... Claudia ha abierto, antes de comenzar, los registros del grupo. Y, bueno, va a dar ese mensaje. Si alguien tiene algo en particular, más o menos. Sería alguien que tenga alguna pregunta muy puntual, que la quiera hacer, la puede hacer ahora. Pero, básicamente, te escuchaba eso de... Creo que nos contaste la vida de todos mientras estabas hablando. Todos sentimos que estabas hablando de nosotros. Ese miedo que descubres finalmente que no era tuyo, sino que era por ahí de tu papá. Bueno, pongamos un ejemplo, que hay una conversación. Pongamos el ejemplo de que estás hablando con tu padre sobre algo. Y tu padre inmediatamente te hace un juicio sobre algo que le estás contando y dice, eso no funciona por esto, esto y esto y esto, y te va a pasar esto y lo otro. ¿Cómo debes tratarlo? Yo sé que con amor, pero a veces no está ahí tan fácilmente. ¿Cómo tratas, cómo enfrentas el miedo que no te pertenece, pero que de alguna manera está siendo heredado, para que tú lo continúes y lo postergues por los siglos de los siglos? Bueno, es importante de entender en ese momento de estar consciente en esa conversación. Y ahí mismo entrar a nuestro cuerpo y hacernos esa pregunta de cómo nos sentimos en este momento. Las preguntas son muy importantes. Preguntas como, ¿esto es mío o esto es de mi papá? ¿Esto que yo siento? Y podemos mirar a esas personas con más compasión, ¿verdad? Podemos tomar esa información y cuando hagamos esa cita con nosotros mismos, hacernos esas preguntas de el por qué me sentí como me sentí, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de mi papá, de mi padre? ¿Qué tengo que aprender de la manera como reacciono? ¿Necesito perdonar? ¿Qué vino mi papá a enseñarme, no? Entonces, ahí es cuando la respiración es muy importante. Tener esa conciencia, porque muchas veces tenemos esa conversación y ahí mismo nuestra mente se va a lo que no nos gusta, a lo que resentimos al pasado. Empieza a recordar todos estos sentimientos que de pronto no tienen que ver nada con el hoy, y tienen que ver con lo que está atrás. Entonces, tenemos que estar conscientes en esas conversaciones y tenemos que tener conciencia de cómo se siente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos va a dar esos mensajes. ¿Cómo se siente mi corazón en ese momento cuando escuché? Y ahí podemos llevar eso a resolverlo dentro de nosotros. Pues amigos, más oportuno esta conversación imposible, porque seguramente hoy, hoy justamente estás enfrentando o estás experimentando algo como lo que nos está describiendo Claudia, ¿no? Una conversación en la que muchas veces no sabemos cómo darle un giro, cómo darle a tantas cosas, ¿no? Cómo hacer que finalmente no terminen con siempre el mismo desenlace. Esa oportunidad única de cada día, de hacerlo mejor, de hacerlo diferente, ¿no? Todas las situaciones, desde el momento en que uno se levanta, ¿no? El juicio que estoy haciendo al respecto, no, va a ser así porque yo ya sé, ¿no? Como dicen en el Caribe, ya yo sé. Este tipo de cosas que decimos, no, porque eso no puede cambiar. Sí puede cambiar. Sí puede cambiar si lo decides. Si comprendes que esos registros permanentemente se están escribiendo, eso se puede reescribir. Y entonces ahí de pronto va a surgir un nuevo libro, un nuevo libro de vida. Claudia, los cursos, descríbenos un poco cómo son. Ya imaginamos que son a distancia en este momento. Pero ¿qué necesita saber la persona? ¿Cómo se desenvuelven en el tiempo? Más o menos, ¿en cuánto tiempo puede uno decir soy una persona en capacidad de hacer registros akáshicos? Hay gente que le toma mucho tiempo, ¿no? Porque hay que desarrollar como esa conexión. Hay gente que lo hace casi que al instante. Cuando hacemos una clase de registros, al hacer la sintonificación, estoy entregando un uniforme, un uniforme que es 10 tallas más grandes de la persona. Entonces, la tarea del estudiante es de entrar a sus registros akáshicos, lo que más pueda, para que ese uniforme le empiece a quedar mejor. ¿No? Durante una clase de registros, primero explicamos qué es akasha, ¿no? Explicamos cómo nuestro cuerpo se vuelve como una olla a presión y las emociones y nuestras manos se convierten como el GPS, ¿no? Para llegar un poco más dentro de la información, si es ancestral, si es femenino, si es masculino, la energía, si esto vino de nosotros en esta vida o en la otra vida. Vamos a aprender. Eso se llaman puntos de gracia que tenemos en nuestras manos, ¿no? En el nivel 1, aprendemos cómo abrirnos nuestros propios registros. Aprendemos la receta. Hay una receta específica con la cual abrimos nuestros registros con una oración sagrada con la cual nos aseguramos que siempre llegamos a ese plano que es el plano más alto que es de akasha. Porque no queremos llegar a otro plano energético que no sea el de akasha. Entonces, la oración es como el elevador que nos lleva directamente a ese plano energético. Entonces, aprendemos, nos abrimos y cerramos los registros durante el curso y vamos a empezar a hacer esas preguntas. Vamos a aprender el arte de preguntas. Porque nuestros maestros, nuestros guías, no están prendidos a la información. Entonces, si no hacemos las preguntas, no se nos van a dar esas respuestas. Porque tenemos el libre alberdrío de saber o no saber. Porque nosotros escogimos qué vinimos a aprender. Entonces, podemos escoger sufrir, venir acá a sufrir. O podemos escoger vivir en nirvana simplemente viendo lo que vinimos a aprender. Entonces, los maestros nos dan el libre alberdrío. Durante esa clase vamos a aprender el arte de preguntas. Vamos a entrar a los registros akashicos, hacer esas preguntas y ver cómo recibimos nuestros mensajes. Vamos a meditar durante ese fin de semana. Porque al meditar estamos elevando nuestra frecuencia. Porque para entrar a cualquier plano energético, para poder sentirlo, tenemos que sintonizar. Sintonizar, sintonizar. Sintonizar a esa estación. No, la estación está ahí. Pero tenemos nosotros que hacerlo. Y eso lo hacemos subiendo nuestra frecuencia. Porque hay muchas cosas que nos bajan nuestra frecuencia. Entonces, cuando meditamos, cuando nos abrimos nuestros registros, entre más lo hacemos, nuestros sentidos, todo se empieza a amplificar para poder recibir la información mucho más clara. Siempre nos van a dar la información, pero nosotros tenemos que estar en esa frecuencia para poder escucharla. No es difícil. No es difícil. Porque tenemos la receta que nos hace llegar allá. Y inmediatamente vamos a sentir el cambio energético. Muy bien. Bueno, ya en breve, pues un mensaje para toda la aldea, para toda la comunidad que está hasta ahora. Quería recordar que dentro de este mundo, pues ha habido distintas vertientes que se han distribuido por todo el planeta. Pero tú tomaste las enseñanzas de una, digamos, una muy buena fuente, ¿no? Muy fidedigna, que es don Ernesto Ruiz. Ortiz. Ortiz. Ernesto Ortiz, que él estuvo muy cerca, muy cercano al que primero trajo a Occidente. ¿Nos cuentas esa historia otra vez? Entonces, esto viene emanado, pues, de Oriente, ¿no? De la India y toda esa región. Pero lo trajeron de allá a Europa y de Europa vino para acá. Bueno, Johnny Prochaska, ¿no? Él era una persona de ascendencia a Checoslovaquia. Y él vivía en España. Y su familia tuvo que mudarse a México, a la Ciudad de México. Ahí fue cuando los mayas le entregaron a Johnny Prochaska la oración. Johnny Prochaska se mudó aquí a los Estados Unidos. Se casó. Se mudó a los Estados Unidos. Y empezó la organización de registros akáshicos internacionales. Él ahí le enseñó a una señora de Texas, Mary Parker. Y ella fue la cual le dio el permiso a Ernesto Ortiz de separarse de registros akáshicos internacionales y crear su propia organización que se llama Journey to the Heart. Entonces, estamos terceros, cuartos en el linaje de los registros. Entonces, las enseñanzas están muy puras todavía. Fantástico. Sí, quería que lo explicaras. Porque si bien, bueno, esto nos habla entonces de vuelta de esa relación ancestral de culturas. Porque se manejaba ese conocimiento en la India, porque desde los Vedas se hablaba de los registros, pero también acá, a este lado del mundo, los mayas. Y si vas, son muchas las ocasiones en las que hemos llegado aquí a la conclusión de que todas esas civilizaciones estaban conectadas, de alguna manera, aunque a miles y miles de kilómetros de distancia, pero estaban conectadas. Y son muchas las evidencias de que se manejaban las mismas sabidurías, ¿no? Donde quiera, los egipcios. Bueno, esto viene de Lemuria y Atlántida y todo esto. Así que, imagínense poder tener esta información hoy en día de tan buena fuente, podemos decir. Y somos realmente muy afortunados de poder contar con Claudia Rothman aquí. Y si la estamos escuchando hoy, es porque hay algo especial para nosotros allí, esperando. Entonces, Claudia, cuando quieras, pues hay mucha gente linda, conectada. Ahora, Petri le dice, hablando de la relación con los padres, me pasan mucho conversaciones con mi mamá. Ahora me doy cuenta que los miedos son de ella, ¿no? Cosas que podemos realmente tomar el día de hoy, que muchas cosas no nos pertenecen. Y que es importante reconocer el origen. Bueno, en todas partes, está Claudia en Venezuela, tenemos a Fabi en Utah, Adriana en Miami, Martita en Bolivia. O sea, estamos todos, pues, pendientes de escucharte cuando quieras. Yo te diría, por algo estamos hablando de esto hoy, ¿no? Y quizás en algún momento tenemos un reto con nuestros ancestros, con nuestros padres. Y ellos a su vez tuvieron el suyo con los suyos. No sé por qué siento que por ahí viene la mano el día de hoy, ¿no? ¿Qué hay con esas relaciones que podemos aprovechar el día de hoy, ya que están abiertos los registros? ¿Cómo podemos finalmente parar hasta aquí, no? Muchas cosas que no queremos que continúen, tanto en nuestras vidas como en nuestra descendencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que los maestros nos quieren decir hoy es que tomemos un tiempo para entender la relación con nosotros mismos, primero. Vamos a poner a nuestros padres, a cada uno de ellos, en una burbuja, ¿no? Y vamos a salir nosotros de esa burbuja, vamos a tomar un paso atrás y vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad con esta relación. ¿Cuál fue la razón que escogiste a tu madre y a tu padre? ¿Qué les pediste a ellos que te enseñaran? Nos sirvieron como un canal. Como un canal para venir a experimentar este mundo. Solo por eso debemos agradecerles. Sirvieron como un canal, hicimos contratos, acuerdos. Y hay algo que nos vinieron a enseñar. No la experiencia que hemos tenido con ellos humana, pero lo que está detrás de esas conversaciones. ¿Qué hay detrás de tu papá, de tu mamá? ¿Hay miedos? ¿Hay inseguridades? ¿Están viviendo por tus ojos? ¿Quieren que seas perfecto y no saben cómo comunicarlos? ¿Porque tú eres el orgullo de ellos? ¿Porque saben que en ti hay algo tan especial que solo una madre o un padre lo pueden ver? ¿O de pronto son inconscientes? ¿Y esta vida no fue la vida que ellos escogieron para aprender conciencia? ¿Pero tú sí? ¿Tú los trajiste para ver ese espejo de lo que no quieres hacer? ¿Y lo que necesitas ser? Entonces, vamos a, por este día, no los mires como tu padre o tu madre. No los mires como la persona que te exige, como la persona que no te ha amado, como tú quieres ser amada. Pero pregúntate a ti mismo si tú te ves a ti como te debes ver. Pregúntate a ti mismo si tú te amas como te debes amar. Pregúntate a ti mismo si te das las oportunidades que te mereces. Y tu padre y tu madre están ahí simplemente para demostrarte lo que tú no te das a ti mismo. Entonces, si los dejamos por un momento ir, esa experiencia, esa emoción que te causa, te va a dar el espacio de entender lo que no te has dado tú mismo. Y vamos a quitarnos ese artifaz que tenemos, eso que no vemos, que no nos deja ver. Y pregúntate si en realidad tú, tú te has dado esa oportunidad de vida. Nuestros maestros saben que hemos sufrido muchos de nosotros. Hemos sufrido de pronto a manera física, a manera emocional, pero tenemos el libre alberdrío de repetir una historia. Pero de pronto te duele tanto porque tú escogiste ese dolor para despertarte, para cambiar, para limpiar esos ancestros. pero antes de poder cambiar nuestro futuro y limpiar el pasado, tenemos que estar presentes. Tenemos que ser eso que queremos todos los que están alrededor que sean con nosotros. Tenemos que ser y darnos amor a nosotros mismos y nuestros maestros saben que eso lo hemos escuchado muchas veces. Tienes que quererte, tienes que amarte, tienes que hablarte a ti mismo, di que eres bonita, que eres lindo, que eres amable, que eres corazón, que... pero se nos hace difícil porque estamos mirando afuera a nuestros padres, estamos culpando a los que están a nuestro alrededor que no nos dan la oportunidad, que no nos han dejado, que no nos han visto. Pero la verdad, la verdad es que tú no te has visto a ti mismo, a ti misma. La verdad es que hay un miedo. Hay un miedo de fallarnos a nosotros mismos. Hay un miedo de lo que vamos a encontrar al otro lado si cambiamos. Pero eso es una creencia. Ahí es otra oportunidad de limpiar otra cosa. las creencias, los miedos. Tenemos muchas vidas para limpiar. Pero hoy debemos empezar. No es suficiente con escuchar estos programas. no es suficiente con tomar diez clases. Tenemos que agendar una cita con nosotros mismos y decirnos a nosotros mismos todo lo que sentimos, todo lo que no hemos hecho y empezar a descifrar el por qué y el para qué nos ha servido ser como somos. No es por tu papá, no es por tu mamá, no es por tu esposo, no es por tus ancestros. Sí, todo se ha arreglado perfecto para esta lección. Sí, todos estamos ahí. Pero yo y tú tenemos esa responsabilidad de lo que está escrito en nuestro libro de vida y lo que vinimos a aprender. solo yo puedo hacer ese papel. Esa actriz, nadie más. Solo yo puedo cambiar mi libro de vida. Solo yo puedo darme esa oportunidad. Solo tú. Estamos muy sintonizados de verdad con esta energía. Imaginaba un poco el libro siendo reescrito y como cuando paraban las imprentas antes que decían stop the press. paren las máquinas. Ha cambiado el libro. Podemos editarlo, podemos reescribirlo. Hasta el título puede cambiar. Hasta el mensaje, el epílogo, el final. Así que dice Petri, bellas palabras, cuanta verdad. estamos inmersos en este espacio, espacio único de los registros akashicos que los que saben pues una vez empiezan cuando Claudia abre los registros pues entramos en una una dimensión especial y si lo sientes es porque eso es lo que está sucediendo. Claudia, pues decirte siempre gracias cada programa mejor que el otro vamos ascendiendo un poco en este saber y y que sirva para que podamos hacer algo hoy hoy, que no pase de hoy. Sí, para terminar enseño en mis clases ¿no? Estamos acostumbrados a siempre decir cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando me case, cuando tengas hijos voy a ser feliz, cuando salga en mi casa me va a ir mejor ¿no? Y esperamos ese cuando, cuando, cuando. Pero esa no es la realidad. Tengo que hoy ser esa persona para empezar a traer a mi vida lo que necesito, lo que me merezco, lo que quiero. no esperemos a que nuestra vida sea perfecta. No esperemos a eso. Es hoy. hay una perfección esperando por nosotros. Amigos, pues esta ha sido nuestra cita con Claudia. Agéndenlo, es los jueves en las mañanas y sepan que Claudia recibe consultas, puedes también, bueno, fácilmente le puedes escribir, agendar una cita con ella. También hace consultas individuales. Entonces, bueno, la información está dada, está servida para ti. Ya lo que tú quieras hacer es tu decisión. Claudia, querida, muchísimas gracias. Gracias, Kike. Gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana, una linda semana a todos. Y gracias otra vez por escucharme, por los mensajes, me encantan. y me encantaría abrirle los registros a todos y de verdad transformar, ayudarles a transformar, darles los mensajes de sus guías, de sus maestros. Me encantaría enseñarles cómo abrir los registros para que tengan esta herramienta tan poderosa, tan magnífica, tan sanadora. Hay que hacer una visita a la registraduría. y no es la civil, es la del universo. Mil gracias. Nos encontramos en cualquier momento. Saludos a todos. Bendiciones. Chau. Gracias.